Como hemos visto, no solamente la señora Verónica, sino también el señor Alfonso está dispuesto, según dicen, a separar a su hijo de Beatriz. Vamos a ver lo que descubrió. Una probadita nada más. Hoy le voy a abrir los ojos a mi hijo. Si no entendió por las buenas, ahora va a ser por las malas, pero de que la deja, la deja. Y de que le presento la cápsula en unos segunditos, se la presento. Regreso. ¿Horarías de un hombre mucho más joven que tú? Ah, sí. Porque tendría que, más que nada, él tendría otras mentalidades y otra forma de estilo de vivir. Sí, no tiene nada que ver la edad. No. Porque al final, pues yo busco otras cosas y pienso que estar con una persona más joven a lo mejor no sería una buena opción. No, tampoco. ¿Por qué? Porque pues no creo que compaginemos en muchas cosas. Tenemos diferentes intereses. No, no me gustan los menores. Ese sondeo es tal y cual es la vida. Está como muy divididas, ¿no? Las opiniones acerca de quiénes sí, de quiénes no. Digo, ustedes están casados, pero en su caso, en algún momento lo hubiera considerado. Quítale las manos. Claro. Sí. Que le quiten las manos, que quítaselas. Ven, y se los pedí desde hace ratito. Ahorita no me percaté. Qué bueno que pase una situación así, pero perdón que te interrumpa, qué bueno que pase una situación así, porque es que ahorita que están los dos juntos me gustaría decir algo. De todos modos, queda un mes para que el contrato de un año de la renta de ella se acabe. O sea, queda un mes nada más. Entonces, yo te quiero proponer desde este momento, enfrente de los dos, que nos vayamos a vivir juntos. ¿Estás louco? ¿Cómo crees? No hagas eso. Te vas a arrepentir. Hoy lo bien te vas a arrepentir. No lo hagas. ¿De qué me voy a arrepentir? De intentar ser feliz. No, así no vas a ser feliz. Nunca vas a ser feliz con esta mujer. ¿Por qué? Tú por tu culpa. Te voy a decir algo. Es que he estado con muchas niñas. He estado con varias. Les he presentado a un par, pero es que a mí no me gustan las niñas, a mí me gustan las mujeres. Tú lo único que estás... ¿Cómo que las niñas no son mujeres? Entiéndelo. Tú no es amor lo que sientes por ella. Es pasión nada más. Es una vividora, entiéndelo. Es una vividora. A ver, ¿qué le va a comprar? No le he pedido nada. A ver si la ropa que te compramos. Yo nunca le he pedido nada. Vamos a ver si es cierto. Nunca le he pedido nada. Reflexiona en lo que estás haciendo, por favor. Yo no le estoy obligando a nada. Se dieron las cosas. Estoy dando esta oportunidad. Reflexiona en lo que estás haciendo. A ver, Beatriz. Don Alfonso ha estado... Híjole. Cásete y cásete y cásete y cásete. Todo el tiempo me está hostigando. Todo el tiempo está... No, hasta cuando no te has dado cuenta, muñeca, la verdad. No, 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 no. Y tengo por aquí información que nos compartió y pues se las tengo que mostrar. ¿Tú no andas con nadie más? No. ¿Segurísima? Segura. Antes de hacer este comentario... Sí. Te quiero ofrecer algo. Dígame. ¿Cuánto dinero quieres para dejarla en paz? ¿Cómo que es? ¿Qué está mal, señor de la cabeza? ¿Qué le pasa? Es tu última oportunidad de alivio. Yo le voy a decir una cosa. Yo le voy a decir una cosa. Yo voy a dejar a Daniel. Es tu última oportunidad. Yo voy a dejar a Daniel. Tú cállate. ¿Puedes dejar de faltarle al respeto? No le estoy faltando al respeto. No interrumpas a tu padre. No la bajan. No la bajan de ser lo peor. No la bajan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué necedad? ¿Qué tienes contra ella? ¿Quieres saberlo? Yo no me voy a decir una cosa, señor. Siempre se la ha pasado ofendiéndome, agrediéndome. Y esta falta de respeto, usted la va a pagar. ¿Por qué? Yo voy a dejar a Daniel. Sí lo voy a dejar. Cuando él ya no quiera estar conmigo. Cuando él me diga, ¿sabes, Siletri? Ya. Hasta ahí. O cuando ya tengas otra amante. No porque usted lo diga o usted lo diga. Cuando Daniel diga, ya no. A ver, señores, 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 señores. Señores. O sea, híjole. Ese relojito de tic-tac. Tengo una llamada telefónica. Me dice si es o no es verdad. ¿Ok? No podemos dar apellidos por respeto a la familia que tiene esta persona. Pero sí podemos dar el nombre, señor. Sí, bueno. ¿César, es usted? Sí, sí. Hola, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Oiga, por respeto a su familia, no voy a decir sus apellidos. Claro, te agradezco. Pero también por respeto a su familia, ya no siga haciendo eso, señor. Mira, Rocío, fue una cuestión ocasional que se ha ido prolongando. Lo sabe bien Betty. Pero bueno. ¿Conoces a César? Aquí está. No. ¿No conoces a César? No, no lo conozco. Dice que no lo conoce, César. Ah, no me conoce. Le quiero recordar que el día sábado 8 de mayo fuimos allá al bar donde trabaja mis compañeros, mis amigos y yo. Tiene mucha gente. Me estuvo comentando su situación actual, su vida, ya sabes, todo su pasado, ¿sí? Y le invitamos unas copas. Se sentó con nosotros a platicar y de ahí, pues bueno, se dio el primer encuentro casual. ¿Qué tan casual? Pues bueno, yo me dedico a la construcción, Rocío. Pues bueno, dedicamos toda la noche a estar solos en la intimidad. Construyendo. Construyendo sueños. Pues dice que se dedica a la construcción. Pues digo, ¿a qué se pueden dedicar a echar qué parece? ¿Cuchara? No, no entendí, señor. Con lado, con lado. O sea, ¿usted estaba hablando de que sostuvo una relación sexual con ella? Así es, no es la única ocasión. Yo soy cliente frecuente de los bares. A mí me gusta convivir, disfrutar fines de semana después de bastante trabajo. Y no es la única ocasión que he estado con ella. No sé por qué lo niegas. No lo sé. ¿Por qué lo niegas, Betis? No, no. Betis, recuerda que no ha sido la primera vez. Han sido varias ocasiones. Estoy nerviosa. No, no estoy nerviosa, Rocío. Simplemente que no puedo creer hasta dónde ha llegado el señor. No sé si lo contrató, no tengo ni idea. Eso es algo que no te interesa. No tengo ni idea. Es algo que no te interesa. ¿Qué fue lo que hizo? Pero no se vale que me esté difamando de esa manera. ¿Qué es el daño que le vas a hacer? Yo no estoy haciendo ningún daño. O sea, Betis, tú sigues sosteniendo que esa relación no existe. Y César. Betis. ¿Usted conoce a Alfredo, digo, Alfonso de algún lado? Mira, platicamos tantas cosas. De hecho, yo lo conozco de plática. Sí. Ajá. Y de hecho, ella mantiene una relación con él, pero me busca a mí. No le pago por los servicios. Entonces, yo le apoyo, le doy dinero por la parte esta que no tiene la solvencia suficiente. ¿Sí? Pero digo, ella nunca me ha cobrado ningún servicio. ¿Sí? Yo le apoyo porque quiero. Y dar a su situación económica. Exacto. Si está apoyando, está pagando por mi servicio. ¿Más claro? ¿Más claro? Sigue diciendo que no, César. A ver, yo no sé, francamente, pues me tienen en medio, ¿cierto? Ella dice que no, usted dice que sí. Tengo que hacer una pausa comercial, le pido que me espere en la línea y me dé algún otro motivo para que realmente nos dé elementos para saber si realmente lo que está diciendo es verdad. Por favor. Claro. Porque eso.